Apastepeque está de fiesta. Lo que parece neblina, en realidad es producto de la abundante quema de pólvora característica de las festividades del lugar. Los cohetes de vara que acompañan y dan un toque explosivo a una de las costumbres más famosas de estas fiestas se han fabricado con mucha anticipación en la cohetería central Zahuayapa de Apastepeque, una de las más antiguas de El Salvador con más de 150 años de existencia. Las fiestas patronales de este municipio de San Vicente se celebran en honor al santo Santiago Apóstol y para conmemorarlo, los habitantes del lugar cargan su imagen mientras corren por todos los cantones del municipio. A este evento religioso le llaman la demanda de Santiago Apóstol. A su paso por las calles, los fieles le entregan ofrendas al patrono como demostración de fe. Y así es como los lugareños y turistas disfrutan de estas costumbres. Con imágenes de Carlos Cárdenas, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.